Hola, muy buenas a todos chavales, sigue ahí comentando y bienvenidos a una nueva serie para el canal principal. Tenía muchísimas ganas de que saliese One Piece Unlimited World Red, este juego que por lo que tengo entendido es una historia paralela a uno de los arcos argumentales de One Piece, del anime. Concretamente incluye el arco argumental de Dressrosa y bueno, la verdad es que no he jugado nada a este juego, si es verdad que he visto trailers, vídeos y demás. Y hay dos cosas que me encantan de este juego, principalmente que incluye dos nuevos personajes, entre ellos Tanuki y el Gran Jefe Red, que están diseñados y creados por Oda. Y otro que es que es una de las cosas que más me gusta que hayan hecho, que es que este juego, por lo menos en la versión europea o en la versión española, lo juegas sí o sí como tiene que ser. Te viene directamente voces en japonés, subtítulos en castellano, como tiene que ser. Así que nada, vamos a iniciar partida, como veis no tengo nada creado. Pero si es verdad que tiene dos modos de juego, digamos que tiene el modo historia y que luego tiene el modo coliseo. El modo coliseo, por lo que tengo entendido, también tiene como una pequeña historia. Ya sabéis que en el modo coliseo, pues bueno, si habéis visto los trailers, tiene que ver con Don Quijote, Don Flamingo. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar la historia. Como veis podemos seleccionar, vamos a dar la historia principal, iniciar modo historia principal. ¡Sí! ¡Yarón, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que nada, vamos a empezar este Unlimited World Red. Estoy jugando la versión de Wii U, solo sale para PlayStation Vita, PlayStation 3 y Wii U. Como no tengo Play 3, en Play Vita pues no puedo grabar, pues Wii U. Así que nada, bueno, la verdad es que prefiero jugarlo en televisión antes que en una portátil. Las cosas como son. ¡Vamos! 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 No era un hombre en el siglo XIX. No hay que preocuparse. El nombre de él es el Red. Quiero que no le guste a la vida y a la vida. ¿Entiendes? El hombre es solo un hombre. Llegar y el白髭. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé muy bien cómo graba este juego Así que ya veré cómo organizo los episodios ¿Vale? Intenta hablar con el muchacho ¿Cómo has hecho eso? Déjame volver a ver esa super velocidad ¿Qué tal si como algo primero? Estoy famélico Si tienes hambre, habla con Yadoya Su posada está en el mapa La bandera marca tu destino en el mapa Prepárate y parte rumbo hacia él para avanzar en la historia Pulsa más para abrir el menú de pausa y mirar el mapa Bueno, te he dicho a dónde debes ir Así que ahora tienes que enseñarme tu super velocidad ¡Exo! De acuerdo, fíjate bien Cuando veas el icono, pulsa X para volar hasta allí Con un goma goma de cohete Bueno, por lo menos Está traducido bien Como como una roqueta El goma goma de cohete Te permite desplazarte con rapidez por la ciudad Bien Vale Ups Uy, qué hecho ¡Ja, ja! Genial ¡Uh! Vuela por la ciudad hasta la posada Vale, espera un momento Vale Hay globos que no sé para qué son Pero los voy a... Es que no sé para qué son Pero ya que estoy Y los veo y me pone globo Por lo menos los cojo Los que tenga de camino ¿Sabes? Ojo, se ve de lujo este juego Vale Vale ¿Puedo subir ahí? No Por cierto ¿Dónde está la posada? Uh, a ver ¡Proqueto! ¡Proqueto! Ah, pues estoy yendo para allá Genial Por cierto, estoy jugando con el mando pro ¿Vale? Para que... Por si lo preguntáis ¿Es aquí? ¿Necesitas alojamiento? Sí Y también una comida decente Bueno, lo siento Pero la doña no está en este momento Por aquí la conocen como Yadoya He hecho un vistazo en la plaza Está allí hablando con alguien La plaza es el lugar que hay al final de... Eh... Esas escaleras de ahí Dirígete a la plaza principal O sea, ¿dónde estaba antes? ¿Ese es el lugar que hay al final de esas escaleras de ahí? ¿Ese es el lugar que hay al final de esas escaleras de ahí? ¿Ese es el lugar que hay al final de esas escaleras de ahí? ¿Ese es el lugar que hay al final de esas escaleras de ahí? ¿Y tú? ¿La boca no me preguntan para qué? No me preocupes No me preocupes Tú no me preocupes ¡Ese es el lugar que hay al final de esas escaleras de ahí! ¿Qué pasa? ¡Nosotros! ¡Vamos! ¿Vamos al final de esas escaleras de ahí? ¿Qué pasa, Damiya? ¡No, no lo hagan de esto! ¿Qué pasa, Damiya? ¡No se lo hagan de esto! ¿Y si esta escalera de ahí? ¿Lo que se endulca al final de las escaleras de ahí? ¿Está así como Dios? Bueno, es que no hay a tener que dar un enfrente Luego las, digamos, de en medio del juego se quedan con la postura, pero está doblado. Es una cosa un poco rara, pero bueno. Dice, deshazte de los vándalos callejeras. Usa una combinación de Y, X y saltar para derrotar a los rivales. Pulsa repetidamente Y para asestar un golpe de combo o pulsa Y o X mientras saltas para lanzar un ataque aéreo. Elige estado en el menú de pausa y luego órdenes para ver todas las habilidades de tu equipo. Espera un momento. ¿Orden? Ah, vale, de los ataques. Bueno, pues vamos a pulsar el botón, ¿eh? El indicador de PS verde indica tu nivel de salud. El indicador de PE amarillo tu nivel de espíritu. El indicador de PS brilla en rojo cuando tu nivel de salud sea muy bajo. Cuando tu indicador de PS llegue a cero, quedarás fuera de combate. Tu indicador de PE aumenta a medida que atacas a tus enemigos y sufres daños. Pues vale, muy bien. Vale, bazooka. ¡Candoringa! ¿Qué es eso? Bien, si tienes al menos una barra en el indicador de PE, mantén R y pulsa Y para lanzar un ataque especial. A medida que avances en la aventura aprenderás habilidades especiales que consumirán por completo tus PE. Usa las habilidades especiales para destruir a enemigos poderosos. Vale. O sea, las barritas esas de abajo, ¿no? Y pulso la Y. Usa las habilidades especiales para derrotar a los vándalos callejeros. Vale, pues ya me he cargado uno. Venga. ¡Victoria! Venga. ¡Victoria! Vale, posada. Nos ha explicado así un poquito por encima cómo va la cosa. Mientras tanto... Mientras tanto... ¡Gracias! ¡Victoria! 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 No, ¿sí, mi? Vale, teniendo en cuenta que puedo guardar en la posada ¡Oye, despierta! ¿Ah? ¿Quién es tu? No, ¿no? No, ¿verdad? Yo soy el de la casa de la casa de la casa ¿Y ellos? ¿Ellos? ¿Eso es el que se ha hecho aquí? ¿Eso es el que se ha hecho aquí? ¿Eso es el que se ha hecho aquí? ¿Qué? ¿Eso es el que se ha hecho aquí? ¿Verdad? ¿Eso es el que se ha hecho aquí? ¿Y yo soy el que se ha hecho aquí? ¿Y yo soy el que se ha hecho aquí? ¿Eso es el que se ha hecho aquí? ¿Qué? ¿Qué yo voy a hacer aquí? ¿Están expresados por Twitter? ¿Qué? 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 ¿Esta? ¿No? Si te escuchas, no necesitas mas... Ojalá me gustar de tu compañeros también, te puedes ver en el lugar, en el que te gusta. ¿Qué es lo que te preguntes? ¡Lupi! ¡Hazte bien! ¡Ah! 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 Ah... ¡Ah! Ah... ¡Ah! ¡Ah! No, ah! No, ah... ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más fuerte cada día Nivel más GG, ¿no? Vale, voy a pulsar Un momento el más Estado ¿Puede ser? Nivel 2 Orden Nada Un momento real Con equipado ¿Dónde hay palabras? Palabras equipadas Vacío Efecto Vale Bueno, pues vamos a ver ¿Nada? Ahí está Toma, contraataque Toma Basura Ah, vale Eso está bien, ¿eh? Vale Los objetos que encuentres En la hierba O en barriles Son tu botín Llévalos a la ciudad Estos objetos te resultarán Útiles para ampliar la ciudad Ah, uy, va Y para otras cosas Consigue tantos como puedas En el menú pausa Elige objetos Y luego botín Para ver qué objetos Has conseguido Recuerda, no puedes acceder A tu botín Hasta que regreses a la ciudad ¡Guau! Que se pueda ampliar la ciudad Eso mola Pues vamos para allá Au Eso quema un poco Así me gusta más Masa de lava Pedazo de objeto Para llevar en el bolsillo ¿No? Bloque de madera Roca explosiva Eso no está bien Ah, ahí Uh, venga Toma Oh, oh, oh Ostras, que chulo Los combos, tío Tengo que mirar un momento Aunque la verdad Es que es bastante lineal En este aspecto O sea, que no creo Que me pierda Más que nada Por si acaso Hay algún camino alternativo O algo Eh, no Tampoco lo pretendo O sea, creo que lo pretenda El juego Así que Vale, chatarrosidad Arroz normal Eh, cuidado Arroz normal Bueno, vamos a continuar Venga Marinos Ups Cuidado Vale Es una parte parecidísima Pero en otro lado Vale Vale Ah, vale Ahora doy a los dos O sea, sí Porque sí, ¿no? ¿Por aquí hay algo? ¿O es por aquí? ¿O por dónde es? Eh, hay una cosa ahí Ciertas áreas tienen puntos De palabras perdidas Que se pueden abrir Con palabras especiales Si encuentras la palabra correcta Podrás desbloquear Y acceder Al punto de palabra perdida Examina un punto De palabra perdida En busca de pistas Para encontrar La palabra especial Usa las pistas Para localizar La palabra especial Que necesitas La palabra para este lugar Ha desaparecido Venza a los enemigos Con armadura Anti-veneno Para obtener la palabra ¡Wow! ¿No era más fácil decir Cumple el objetivo Para poder abrir la puerta Y ya está? O sea, esto es aquí, ¿no? Vale, qué bueno Para esquivar los cañones ¿Ya está? O todavía no Vale O sea, aquí tiene que haber más ¡Anda! Ha aparecido una caja del tesoro ¿Qué? 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 Luffy, intenta abrirlo Me vas a perdonar Pero... Primero te pego Palabra clave encontrada El pirata de goma Las palabras fuertes Son gritos especiales Que mejoran la habilidad De los piratas Del sombrero de paja Hay tres tipos De palabras fuertes Habilidad, personalización Y objeto Palabras de habilidad Obtener estas palabras En la aventura Potenciará las habilidades De tu personaje Palabras de personalización Equiparadas en los personajes Para mejorar sus habilidades Por cierto, ahora que leo esto Me estoy acordando de una cosa Palabra de objetos Ponlas en tu paleta De objetos Y podrás usar voces fuertes Cuando quieras Aprenderás más sobre Los tres tipos de palabras fuertes A medida que me entiendo aventura Consulta la lista de palabras En información Menú de pausa Para ver las palabras fuertes disponibles Pero recuerda No podrás usar palabras fuertes Hasta que regreses a la ciudad Pasa por el punto De la palabra perdida Vale, gracias Pero espera un momento Bueno, es que esto es el tutorial Realmente Así que nada Básicamente Cumple el objetivo Has desbloqueado El punto de palabra perdida Con el pirata de goma Vale, ahora parece Desaparecido Por cierto, tengo Tengo la edición día 1 O sea que tienen DLCs Para todos los personajes Que son trajes realmente Y una misión con Ace Así que Lo típico, ¿no? Parece lógico Que siempre utilicen El DLC de Ace ¿Sabes? Pero bueno El DLC de Ace Sonido Bien Ahí estamos Ahora duran bastante más Vale, victoria Digamos que hay zonas especiales Que bueno, se notan sobre todo porque son más amplias, ¿sabes? Este episodio será un poquito más largo de lo normal Más que nada porque en un tutorial Se tiene que explicar las citas, pero bueno Venga Vamos a romper esto ¿Puedo romper eso? No Bueno, aquí veo que hay como varios sitios Bueno, de hecho antes de entrar en este tocho Efectivamente ¡Uy va! Hierba increíble Vale Un momentito Comprobar palabra objeto La verdad es que esto me tiene un poco loco Vamos, que simplemente con darle Objetos Botín Entiendo Información Lista de palabras Tutorial proeza Vale Bueno, a ver ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Aaaahaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soca! Smiley Soy el mejor científico del mundo Vale, sí, güey A ver, ¿cómo lo hago? A ver si puedo Hacerlo así No ¡Oh! No Aquí estás Bastardo Maldita sea, ¿eh? Toma, 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 toma No me quiero emberenar, ¿sabes? ¡Ah! Bastardo Venga, a ver Haz los esquives Y llegué a todas las horas solo Eh, pero si lo he esquivado ¡Baja de ahí, hombre! ¡Oh! ¡Ah! Estoy envenenado ¡Baja de ahí ya, hombre! ¡Maldito! ¡Toma! ¡No me puedo curar! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Vo a ser dada a este敵? ¿¡LoĄ?! ¡¿A que te lo hiciste?, ¡ sistemas de maldita! ¡Pero eso es lo que os hemos hichado! ¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Eignes!! ¡No te esperabas por aquí! Y ahora ya está. ¡Suscríbete. Que se empiezo al final. Y que sea fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo continuar! Este episodio ha sido un poquito más largo Porque es el primero y te explican un poco todo Y es un poquito más largo Normalmente serán de la duración habitual a la que suelo subir yo los vídeos También depende un poco De como sean las cosas Este como es el primero va a ser así Posada ¿Qué Han Han Gracias por ver el video. No te escuchas. No. No hay que decir que no hay nada. No hay nada. Dos de ellos, yo creo que es un hombre entre los hombres. ¿No es así? ¿Es un hombre entre los hombres? No, no es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre la taberna! ¡Lo logramos! ¡Aquella noche! ¡Uy, chaval! ¡Ah, vale! ¡Aquella noche! ¡Aquella noche! ¡Aquella noche! ¿Pero decirlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay un marco en este mar? ¡Nos vemos en el barco en el barco en el barco y no hay un barco en el barco en el barco? ¡Aquella noche! ¡Aquella noche! Si tienes que ir a la ciudad, ¿puedes ir a buscar las razones? No puedo atender la ropa. No puedo atender la ropa, ¿verdad? No, creo que es mejor que las cosas que buscan. Probablemente hay algo que hay allí. ¡Pero que hay mucha confianza! ¿Hay algo que necesite? Bueno, bueno, ¿no? Quizás no hay nada más. Vamos a ver. ¿Por qué? Las cosas que traes se guardan en la almacén. Si necesitas algo, ponlo en tu bolsa antes de marcharte. Respecto a la red caza mariposas y la caña de pescar del cofre, puedes usarlas cuando quieras. Incorpora una red caza mariposas a la aventura y podrás atrapar bichos dentro y fuera de la ciudad. Para empezar, selecciona la red en tu paleta de objetos. Apunta algo y pulsa A. Mejora la red en una fábrica y te será más fácil atrapar bichos. Pon una caña de pescar en tu bolsa y podrás pescar en la ciudad y en otros lugares. Usa los peces que consigas para ampliar la ciudad y para cocinar. Inténtalo por ti mismo. Mejora la caña de pescar en una fábrica y los peces picarán más fácilmente. Puedes sacar del almacén de la posada los objetos que consigas en tus aventuras. Selecciona organizar bolsa en el almacén para recoger objetos. Usa tu paleta de objetos o elige objetos en el menú de pausa para usar objetos durante una aventura. Pulsa derecha a izquierda para elegir los objetos que usarás en la paleta de objetos y pulsa arriba y abajo para usarlos. Usa los objetos sabiamente para avanzar con seguridad en tu aventura. ¡Dios! ¡Qué largo! No, no, no. Por favor. ¡Gracias! Sí. Sí. Bueno, vamos a darle que sí. Sí. Gracias. ¡Dios! Chicos, este episodio ha sido más largo de lo normal porque explica mucho. Hemos visto un boss. Contra el Khaezar. Hemos rescatado a Zorro y a Franky. Y bueno, están explicando un poco por encima. Eso de construir y ampliar una ciudad, eso me mola un cacho. Tenemos para pescar, tenemos para cazar bichos. Y bueno, la verdad es que veo que es un juego que te da muchísimas opciones para muchas cosas. Y que no se limita simplemente a seguir la historia. Por lo cual, digamos que tiene un poquito eso de mundo abierto entre comillas. Opciones de... Opciones. Opciones. De sandbox, por así decirlo. No que sea eso. Pero la verdad es que gráficamente es espectacular. El doblaje buenísimo como siempre. Referencias y bromas. Bueno, referencias no. Bromas como si fuera el anime. Me mola. Me mola muchísimo. Espero que a vosotros también, chicos. Si así ha sido, por favor no deis en machacar el botón me gusta justo debajo del vídeo. Cuantos más me gusta haya mejor. Sobre todo en los comienzos de la serie viene muy bien. Y sobre todo aquellos que os guste One Piece y demás. No deis en compartirlo en vuestras redes sociales donde vosotros queráis para que más gente pueda verlo. Es un juego que me lo voy a tomar con calma. No en el sentido de subir vídeos. Sino que veo que hay mucho que explorar y tal. Así que no creo que sea ir a saco a la historia y la historia y la historia. Porque veo que hay muchas posibilidades de explorarlo. Y puede estar muy chulo y muy entretenido verlo entre todos nosotros. Así que nada, chicos. Lo dicho. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y sobre todo si os ha gustado. Y apoyáis las series. No doyis en darle al botón me gusta. Cuanto más haya mejor. Más fácil será continuarla. Y más gente podrá verla. Así que nada, chicos. Un saludito. Hasta la próxima. Y nos vemos. Este vídeo ha sido un poquito más largo por todo lo que han explicado. Los otros ya los iré regulando en la medida de lo posible. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el canal principal, en el secundario y en el siguiente vídeo. Un saludito. Hasta la próxima. ¡Chao!